Pero bueno, vamos a dejar el tango un cachito porque hoy estábamos hablando, hoy te contaba sobre un programa re lindo que sale los sábados a las 11 de la mañana en Canal 9 y bueno, lo conduce Pato Galván, lo habrás visto, y Lupe Quevedo recorren toda la provincia de Buenos Aires, visitan diferentes pueblos, entonces hablan con sus habitantes, muestran las industrias, los pequeños emprendimientos, personajes de la cultura, y a que no sabés a quién tengo en el teléfono, a Mariana Romagnoli, que es la productora del programa, es una de las productoras. Vamos a saludarla primero. ¿Qué tal? Buenos días, Mariana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Y vos justo lo dijiste, así es, recorremos toda la provincia, llegamos a todos los rincones para mostrárselo al público, para mostrárselo a cada municipio. ¿Son varios productores o sos vos la productora? Somos tres productoras y un productor ejecutivo, Martín Teitelbaum, Luciana Gutiérrez, Noel Ichia Peta y yo, y en conjunto con el equipo de camarógrafos, que es un equipo excelente, que se banca todas, que hemos recorrido en nuestra cangú, hemos recorrido kilómetros y kilómetros para poder llegarle a la gente, y mostrarle a la gente todo este trabajo. Me imagino que no es fácil, porque tenés que viajar y viajar, y tenés que tener material para el próximo programa, así que se lo pasan todas las semanas viajando, Mariana. Así es, es bastante sacrificado, pero la verdad que nos gusta mucho, es lo que nos gusta, es lo que nos mueve, conocer historias. La verdad que todas las semanas conocemos una historia nueva, digo, una familia, un deportista, una productora, una metalúrgica, una empresa, y la verdad que son historias diferentes que te mueven y te llenan, ¿no? Digo, eso es como que al fin del día cuando te subís y decís, che, esto está buenísimo, aprendimos esto, nos vamos con este contacto, eso es lo que al fin del día te llevas a tu casa. Qué lindo, aparte fortalece mucho la identidad bonaerense, o sea, te sentís orgulloso de... ¿Cómo ves la provincia? Vos que la venís recorriendo, decime cómo ves los pueblos, cómo ves la industria, hay emprendimientos, hay una provincia que se mueve. Sí, mira, yo la verdad que lo veo siempre súper en movimiento, hay cosas que nosotros, por supuesto, conocemos, ¿no? Y hay cosas que de repente llegás y ves una empresa, un emprendimiento, una pyme, una pupa, que decís, guau, esto no lo conocía, no lo conozco, ahora me voy a mi casa y lo conozco, o lo empiezo a seguir, o consumo sus productos, la verdad que lo veo muy en movimiento todo, hay mucha ayuda, mucho apoyo, la gente la verdad que está contenta con la gestión, porque ves que funciona, digo, nosotros que viajamos y que justamente conocemos estas historias, vemos que se mueve todo, que la gente está contenta, que la gente le gusta, que la gente recibe ayuda, y eso es lo más importante, ¿no? Como recibir esa mano y ese apoyo de decir, yo te puedo ayudar y yo tengo los medios también como para ayudarte. Y la verdad que la gente está muy contenta, también está contenta con esto de la discusión, siempre uno se va contento también, ¿no? Digo, tanto la gente como nosotros. Claro. Bueno, en Pehuajó, ¿se puede hablar un poquito de lo que están haciendo? O sea, ¿quiénes visitaron? ¿O esperamos el programa con mucha ansiedad para el próximo sábado? Sí, no, por supuesto, se puede hablar, se puede contar, se puede dar un adelanto de lo que van a poder ver de este precioso municipio. ¿Qué vamos a encontrar? O sea, ¿por dónde anduviste? ¿Qué es lo que tuviste? ¿Con quién charlaste? Mira, estuvimos, justamente ahora estamos también, seguimos acá, en el complejo ambiental de Pehuajó, que nos comentaban que antes era un basural a cielo abierto, así que se cerró, se pudo hacer el complejo ambiental, que también emplea a más de 20 personas en esta cooperativa, que se separan los residuos, que se trabaja en conjunto con los vecinos, así que vinimos a conocer un poco esta historia, vinimos a conocer un poco estas hectáreas, el trabajo que realiza la gente, que realizan los coordinadores, que se realiza desde la provincia, desde el municipio, vinimos a conocer eso, y también vamos a estar conociendo un poco la nueva estatua de Manuelita, que se inauguró hace poquito, en octubre, que estuvieron colaborando, nos comentaban tanto vecinos como niños de los jardines, gente de localidades vecinas, que pudo venir y crear también, ¿no?, y como aportar a este ícono, cultural del municipio, como lo es Manuelita. Claro, la caparazón de Manuelita, son como ladrillitos, no sé cómo se llaman, que fueron colocados. Sí, son piedras de venecita, nos comentaban. Ah, claro, mirá vos. Así es. Bueno, Mariana, así que nada, ¿te gusta Pehuajó? ¿Cómo lo encontrás? Me dijiste, ¿no?, lo del complejo ambiental. ¿Algún otro lugar también visitaste? Mirá, estamos todavía recorriendo un poco, yo es la primera vez que vengo, pero por ahora estoy encantada, la verdad que tanto la gente, ayer estuvimos saliendo a recorrer un poco, y toda la gente muy amable, nos veían y les contábamos que veníamos de un programa, y súper copado, como que muy interesados, nos decían que iban a ver el programa, que mandaban un saludo, así que por ahora nos estamos llevando una muy buena impresión, tanto de la gente, de los espacios, la verdad que todo muy positivo. No, por eso, posta, posta, que te vamos a mirar el próximo sábado, ¿no? A las 11 de la mañana, a las 11. Ajá, así es, a las 11 de la mañana, todos los sábados, después subimos a YouTube todo el programa entero y las notas, por si no pudieron verlo, por si se lo perdieron, pueden volver a verlo, se puede repetir en YouTube, somos bonaerenses, también tenemos redes, tenemos Instagram, tenemos Twitter, así que ahí subimos toda la información, los adelantos, las notas, subimos todo en YouTube y en nuestras redes sociales. ¿Ya vuelven a editar o de acá se van a otro municipio? No, ya volvemos a Capital Federal, que ya arrancamos a editar, arrancamos con todo el trabajo para el programa y ya dejamos todo listo para el que sigue. Mientras tanto, seguimos saliendo a otras notas. Claro. Bueno, Mariana, un gusto conocerte, muchas gracias por permitirnos también comunicar desde acá, de este humilde medio, la tarea que ustedes realizan, que tengas mucha suerte y que, bueno, nada, que pueda la gente también verse o escucharse el próximo sábado en Canal 9. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio y también los esperamos en Canal 9, en Somos Bonaerenses y por supuesto que volveremos a este bello apeguajo. Muchísimas gracias, Mariana. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, la palabra de Mariana Romagnoli, productora del programa Somos Bonaerenses, con esta visita, ¿no? Qué agradable, qué lindo que te visiten. Aparte, ¿viste lo que decía la provincia? Qué lindo, qué lindo poder sentirse orgulloso de una provincia que está en crecimiento, de una provincia con parques industriales que crecen, como está pasando en Campo de Guajó. Esto es súper interesante. Y bueno, te dejo con esto y vamos a ver si llueve, pero si llueve café. ¿Qué te parece? Vamos a ver si llueve café. Dale. Dale.